Está bueno en su debut en un Mundial. Otra vez la misma suelta, el Markeloff, se lo han aprendido todos. Granada, desde luego, está presentando mejor nivel que estamos viendo en Australia. Ha sido una pena que no hayamos visto más ejercicios de los canadienses porque ahora en el suelo están sacando un punto casi por ejercicio. No preparar la salida. Ha sido muy correcto. Muy correcto.